No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida yo no sé qué hacer Estoy desesperada voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida yo no sé qué hacer Estoy desesperada voy a enloquecer Yo no te agradezco los momentos que me diste Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida yo no sé qué hacer Busco una salida yo no sé qué hacer Estoy desesperada voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Busco una salida yo no sé 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.